Hola a todos, bienvenidos a esta clase en línea que se llama Harris, Magia y México. Entonces vamos a hablar de magia, vamos a hablar de nuestra clase de cuerpo que vamos a tener en México en el último mes de agosto. Hablando acerca de la magia y de la clase que vamos a tener en México el último fin de semana de agosto. Y voy a estar hablando de muchas cosas, lo que sea que tú quieras preguntar. Y la clase es energética, así que no tienes que entender de lo que vamos a estar hablando. Y yo no puedo hacer una presentación, yo simplemente estoy haciendo una clase. Y estoy agradecido por todos los que están aquí. A nuestra anfitriona en México, Patti Sereno. Y a nuestros traductores esta noche y también serán los traductores en la clase de Tres Días de Cuerpos, Maritza y Pablo. Así que ¿qué podemos crear juntos en esta hora? Y esto es solo una probadita de lo que tú puedes crear y experimentar en una clase de Tres Días de Cuerpos. Tenemos clases que son acerca del cambio. Se tratan acerca del cambio que tú puedes ser. Se trata acerca de qué tanto te puedes abrir a la vida. ¿Y cómo puedes empezar a tener tu vida a tu manera? Y estamos haciendo clases de Consciousness de Accesidad de Cuerpos. Tal vez ya sabes lo que es Consciousness de Accesidad de Cuerpos. Tal vez ya sabes lo que es Consciousness de Accesidad de Cuerpos. Consciousness de Accesidad de Cuerpos es más de 170 países. Es a lot of seminars, a lot of tools, how you can change your life. Hay muchas clases y muchas herramientas de cómo puedes cambiar tu vida entera. And like first class is Access Bars, maybe you know Access Bars. Y la primer clase es la clase de las Barras de Access. Tal vez ya conoces lo que son las Barras de Access. Y después de las Barras puedes hacer el Fundamento. Y después de las Barras puedes hacer el Fundamento. Y después de la Fundación puedes hacer la clase de la Tres Días de Cuerpos. Y después de la clase del Fundamento puedes hacer la clase de Tres Días de Cuerpos, que es la que vamos a tener en México en tres semanas, dos semanas. Y luego hay muchas clases internacionales con Dane Heer y Gary Douglas, que son las personas principales de Accesidad de Cuerpos. Y también hay muchas clases internacionales con Gary Douglas y Dane Heer, que son los fundadores de Accesidad de Cuerpos. Y puedes checar más acerca de eso en la página de Internet, accessconsciousness.com. Y hay muchos facilitadores que están haciendo clases y muchos de ellos están aquí con nosotros. Y hay muchos facilitadores que están haciendo muchas clases y muchos de ellos están aquí en esta clase. Y puedes hacernos cualquier pregunta esta noche. Tenemos esta clase hoy para ti, que estás aquí. Es acerca de ti, tu vida, lo que quieras cambiar. Y hoy estamos hablando acerca de la magia, de lo que es la magia. Y para mí, la magia es una forma diferente de vivir comparado con otras personas. Muchas personas están practicando, podemos decir, la realidad humana. Cuando estás lidiando con metas humanas. Problemas. Problemas humanos. Problemas humanos. Entonces, ¿sabes qué son los cinco objetivos de la mayoría de las personas? Como, necesitas terminar la escuela, necesitas tener un trabajo, necesitas tener una casa, necesitas maravilloso, necesitas tener niños, necesitas retirarse y luego necesitas morir. Entonces, necesitas ir a la escuela, necesitas conseguir un trabajo, necesitas conseguir un trabajo, necesitas conseguir un esposo, necesitas tener hijos, necesitas retirarte y después necesitas morir. Y muchas personas piensan, que esto es la vida. Y muchas personas piensan, que esto es la vida. Y muchas personas piensan, que esto es la vida. ¿Qué tal si esto es simplemente una posibilidad? Y no necesitas elegirlo más. Y no necesitas elegirlo más. Y no necesitas hacerlo tan vital, tan valioso, tan significante. Y puedes elegir algo más. Y puedes elegir algo más. Entonces, si no necesitas tener una vida humana clásica, ¿qué elegirías? Y si no tuvieras que tener una vida humana clásica, ¿qué elegirías? ¿Qué tal si pudieras disfrutar de este planeta? ¿Estás aquí para disfrutar de este planeta? ¿Puedes hacerte esta pregunta? ¿Estoy aquí para disfrutar de este planeta? ¿Estás aquí para disfrutar de este planeta? ¿Estás aquí para sobrevivir con tu cuerpo? ¿Estás aquí para sobrevivir con tu cuerpo? Tal vez la vida es sobre sobrevivir, como muchas personas practican solo para sobrevivir. Esta realidad de la mayoría de nosotros es sobre el mínimo. ¿Viste eso? Esta realidad alrededor de nosotros, para muchas personas se trata acerca del mínimo. ¿Lo puedes percibir así? Si eres parte de esta realidad, siempre estás creando lo mínimo. Es suficiente para sobrevivir. Just enough, just enough, just enough, just enough energy with your body. Nada más lo suficiente, lo suficiente, lo suficiente. Nada más la suficiente energía con tu cuerpo. Just enough money. Suficiente dinero. Just enough of everything, like just healthy. Just enough of everything, like just healthy. Nada más lo suficiente, como nada más saludable. ¿Sabes cómo muchas personas muchas veces dicen, por lo menos tengo salud? ¿Sabes lo que significa? Simplemente tengo salud. ¿Sabes lo que significa? Simplemente tengo salud. Pero estás sin un diagnóstico. Quiere decir que estás sin un diagnóstico. Entonces estás así, pero no tienes un diagnóstico. Estás así, pero no tienes un diagnóstico. Entonces estás solo saludable, solo ok. Solo saludable, solo ok. Estoy ok. ¿Sabes lo que significa ok? Significa que nadie murió. Solo sobrevivimos. ¿Qué tanto eres parte de esta sobrevivencia? ¿Qué tal si no tienes que hacerlo más real para ti? ¿Qué tal si estás aquí para algo más? ¿Estás aquí para disfrutar de tu cuerpo? ¿Tienes un cuerpo para que puedas disfrutarlo? ¿Estás eligiendo tener un cuerpo para poder disfrutar de tu cuerpo? ¿Estás aquí para disfrutar de este planeta? ¿Qué te gustaría elegir? ¿La aventura de vivir o simplemente sobrevivir? ¿Qué elegirías hoy? ¿Qué es más interesante para ti? ¿To survive, just to survive, or to have adventure of living? ¿Qué es más interesante para ti? ¿Sobrevivir, solo sobrevivir, o la aventura de vivir? ¿Y puedes explorar cómo está respondiendo tu cuerpo? ¿Y puedes explorar cómo está respondiendo tu cuerpo? ¿Y cuando dices, necesito sobrevivir, ¿cómo responde tu cuerpo? ¿Es mejor cuando dices que se trata de la aventura de vivir? ¿Y qué tal si pudieras seguir esta energía? ¿Y qué tal si pudieras crear una vida diferente que la mayoría de las personas a tu alrededor? ¿Y qué tal si pudieras crear una vida diferente que la mayoría de las personas a tu alrededor? ¿Y qué tal si tu vida no tuviera que ser como la vida de las demás personas? ¿Y puedes crear tu vida de una forma diferente? ¿Y si pudieras crear cualquier cosa, qué creerías? ¿Qué vida creerías que pudieras decir, wow, esta vida es increíble? ¿Qué es eso? ¿Puedes recibir la energía de eso? ¿Puedes permitir que te recibes esa energía? Wow, esta vida es la bomba. ¿Qué tal si esta vida es la bomba? ¿Y qué? ¿Puedes decir, I love my body? ¿Puedes decir, permito a mi cuerpo? ¿Te lo parto? I adoro mi cuerpo. Amo mi cuerpo, adoro mi cuerpo. Mi cuerpo es muy sexy. ¿Mi cuerpo es muy sexy? ¿Puedes permitirme decir eso? ¿Te permitirías decir esto? ¿Mi vida es tan bella? ¿Mi vida es tan bella? ¿Este planeta es increíble? Este planeta es increíble. Y la pregunta principal aquí es, ¿qué tal si la vida fuera algo totalmente diferente? ¿Qué tal si en lugar de estar percibiendo y procesando la realidad humana, pensamientos, sentimientos, emociones, pensamientos, puntos de vista, estuvieras percibiendo, estuvieras percibiendo la belleza de la Tierra? ¿Y qué tal si en lugar de estar viviendo la realidad humana, incluyeras al planeta en tu vida? ¿Para que pudieras percibiendo la realidad humana, para que pudieras percibir el planeta? ¿Te permitirías incluir esta energía ahora en tu vida? ¿Y qué tal si no eres nada más tu cuerpo? ¿Qué tal si eres todo el planeta? ¿Sabes que cuando estás creando tu vida personal, y cuando piensas que eres tu cuerpo, o que el cuerpo es físico, no hay magia? ¿Cuándo estás creando tu vida personal nada más, y cuando piensas que eres nada más tu cuerpo, la magia se va? ¿Puedes testar por ti mismo ahora? ¿Puedes decir cuerpo y considerarlo como físico? ¿Puedes percibirlo ahora mismo y testearlo, y decir cuerpo, y ver si es nada más el cuerpo físico? ¿Qué es la energía cuando dices cuerpo, y piensas en el cuerpo físico? ¿Cómo es la energía cuando dices o piensas cuerpo, y nada más piensas en el cuerpo físico? ¿Es un poco aburrido? ¿Es un poco aburrido? ¿Es un poco aburrido? ¿Es un poco aburrido? ¿Qué tal si puedes decir cuerpo y puedes considerar yourself and your body as whole planet? Puedes considerar tu cuerpo como todo el planeta? ¿Puedes considerar tu cuerpo como todo el planeta? ¿Puedes considerarlo ahora y decir cuerpo como todo el planeta? ¿Qué tal si tú eres la encarnación de todo el planeta? ¿Puedes decir cuerpo como todo el planeta? ¿Es diferente? ¿Es diferente? ¿Y esta es la magia? Cuando estás creando por todo el planeta, es cuando se muestra la magia. Cuando piensas que eres solo el cuerpo físico, no hay magia. Porque eso no es verdad, es una mentira. Se trata de la separación. Las personas separan todo. Así que están separando también a su cuerpo. Y están usando las definiciones acerca de sus vidas y acerca de ellos mismos. ¿Cuántas definiciones estás usando? ¿Cuántas separaciones estás haciendo real o verdaderas? Así que nunca necesitas ser lo que tú puedes ser. Así que nunca necesitas ser lo que realmente eres. Y podemos utilizar aquí el enunciado clarador de Access Consciousness. ¿Todo lo que eso es lo que has destruido este año? Y puedes decir sí. Todas las definiciones, todas las separaciones que estamos usando, así que no necesitas ser lo que somos. Todas las definiciones y todas las... que estamos utilizando para no ser lo que realmente somos. Todas las separaciones, todas las definiciones que estamos usando, así que no necesitas ser lo que somos. Todas las definiciones y separaciones que estamos usando para no ser lo que realmente somos. Y podemos decir el enunciado clarador para cambiar la energía. Aceptado, equivocado, bueno, malo, un poquito de todo, los nueve cortos, chicos y más allá. Y no necesitas entenderlo en este momento. Puedes leer más o aprenderlo en una clase de barras o en una clase de fundamentos. Y puedes explorarlo tú mismo, cómo puede ser la energía para todos. Y no necesitas ser únicamente tu cuerpo. Si pueden poner los micrófonos en silencio. Es diferente, lo percibes, es diferente la energía. ¿Cómo es para ti? I don't know whose microphone is working. I don't know. Brenda. Brenda Rosso. Brenda, si puedes silenciar tu micrófono y todos los demás. I don't know, it's not showing to me. Okay, it's better now. So, and also, like, you can perceive energy for yourself. Like, what if it's, like, how much are you defining yourself with your body? También puedes percibir la energía de qué tanto estás definiendo, te estás definiendo a ti mismo con tu cuerpo. With physicality. Con tu cuerpo físico. And we can make, again, a clearing statement. Everything that is, would you like to uncreate the nostril? And you can say yes. Y puedes decir, sí. Alright, wrong, good and bad, pom, 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 and short, boss, peanuts. So, what if you are something else? What if you are whole space? ¿Qué tal si tú eres todo el espacio? Like, what if you are infinite space? ¿Qué tal si eres espacio infinito? And you don't need to define yourself with anything. Y no necesitas definirte con nada. And you don't need to contract yourself to anything. No necesitas contraerte con nada. And you can be communion. Y puede ser la comunión. And co-creation with everything. Y co-creador con todo. And this is also how we are creating bodies. Y así es también como estamos creando los cuerpos. It's co-creation and communion. Es co-creación y comunión. And we are creating bodies together with earth. Y estamos creando los cuerpos juntos. Junto con la tierra. These molecules and atoms with which we are creating bodies, they are all part of this planet. And you can perceive the energy for yourself. You can explore energy for yourself. Y puedes percibir la energía tú mismo y explorar tú mismo la energía. What is going on now with your body? ¿Qué está sucediendo en este momento con tu cuerpo? When we are recognizing atoms and molecules. Cuando reconocemos los átomos y las moléculas. And space between the molecules. Y el espacio entre las moléculas. When we are talking about them, they are waking up. Cuando hablamos acerca de despertar. They are alive. Están vivos. And they are like, they are beings for themselves. So what if every atom, every molecule is a being for itself? ¿Qué tal si cada atom y cada molécula es un ser por sí mismo? And it has its own consciousness. Y tiene su propia conciencia. And scientists know, you know that scientists knows, even scientists knows that every atom is 99.9% space. Y esto lo saben los científicos. Los científicos dicen que cada atomo tiene 99.99% de espacio. Every atom is energy, space and consciousness for itself. Cada atomo es energía, espacio y conciencia por sí mismo. Is being for itself? Está siendo por sí mismo. And what if you are co-creating this body with these incredible beings? Y qué tal si tú estás co-creando este cuerpo increíble con estos seres maravillosos? What if you can say now to all these molecules and atoms in your body, Hello, Hola. ¿Qué tal si le pudieras decir a todos estos atoms y moléculas en tu cuerpo, Hola? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tú puedes explorar la energía para ti mismo. Y puedes explorar tu mismo la energía. ¿Cómo están respondiendo? Y vamos a hacer una vez más un enunciado aclarador. ¿Cuánta separación estás usando en tu cuerpo? ¿Cuánta separación estás usando en tu cuerpo? ¿Cuánta energía estás usando para detener estas moléculas? ¿Cuánta energía estás utilizando para detener estas moléculas? ¿Cuánto estás tratando de detenerlos y de hacerlos lentos? ¿Para tener un cuerpo similar al de las personas que están a tu alrededor? ¿Y qué tal si le pudieras permitir a tu cuerpo ahora mismo estar vivo? ¿Qué tal si le pudieras permitir a todos los átomos y las moléculas estar vivos ahora mismo? Y todo lo que lo impida y todos los lugares donde estás tratando de crear un cuerpo similar al de otras personas, lo quieres destruir y es crear por un diosillón. ¿Sí? 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 Ahora puedes percibir por ti mismo que algo diferente está sucediendo. Es un espacio diferente, tu cuerpo es diferente. Es un espacio diferente, tu cuerpo se siente diferente. ¿Y le puedes decir a todos los átomos y moléculas de tu cuerpo, gracias? Muchas gracias. Muchas gracias. Mio amigos. Compañeros. Banditos. I know how to say banditos. Tenemos una cerveza que se llama, creo que está diciendo benditos. Like benditos, like blessed, o... Banditos, like bad people, like... Ah, bandidos. Ah, sí. Bad people. Uh-huh. We are bad people. Somos gente mala. Diablos. Somos diablos. Sí. So, with, like, you can, like... With practicing, like, with being gratituded, with your body. Puedes practicar ser la gratitud con tu cuerpo. Es otra forma en la que te puedes abrir a una vida mágica. So, one thing is when you are acknowledging that you are whole planet, you are creating with whole planet. Una cosa es cuando reconoces que tú eres todo el planeta y que estás creando junto con todo el planeta. More magic shows up. Más magia aparece. And when you include gratitude. Y cuando incluyes la gratitud. You can do it now more for yourself. Lo puedes hacer ahora mismo. It's like a rocket of magic. Es como un cohete de magia. You are unstoppable. Eres imparable. It's infinite energy. Es energía infinita. And whenever you go to create your personal life. Y cuando te vas a crear tu vida personal. You are stopping this energy. Estás deteniendo esta energía. Personal life is a lie. La vida personal es una mentira. Y ni siquiera tiene que ser una mentira. Simplemente es demasiado pequeño para ti. Personal life is so small. La vida personal es muy pequeñita. Whenever you go into the creation of personal life. You start to deal with problems. Cuando te vas a crear tu vida personal. Empiezas a lidiar con problemas. You are contracting. Estás contrayendo. You are stopping the magic. The energy of living. Estás deteniendo la magia. La energía de vivir. Estás creando una vez más tu telenovela. Estás creando una vez más tu telenovela. Así que ni te vayas a tu vida personal. Porque ni es tan importante. Es muy pequeño. Es tan pequeñita. Which car you are driving. Which mobile phone you have. It's just by the waiting. It's not so important. Que carro manejas. Que celular tienes. Es tan pequeñito. Ni es tan importante. Like what we are. We are co-creation with whole planet. Lo que somos. Es que somos co-creation con todo el planeta. If you would like that more magic shows up in your life. Si quieres que más magia se muestre en tu vida. I can say to you what you can. How you can create that. Yo te puedo decir cómo puedes crear eso. Like what we are. We are creators of different future. Lo que somos es creadores de diferente futuro. And you can perceive for yourself how is this for you. While I am saying it. Y puedes percibir cómo es para ti. Mientras yo digo esto. What if you are creator of different future. What if you are creator of different future. What if you are creator of different future. For this planet. What if you are creator of different future. That everything starts to create it with you. Y sabes que cuando tú eres eso. Todos empiezan a crear contigo. When you choose that. When you acknowledge that this is you. Cuando eliges. Y cuando reconoces que tú eres esto. All the molecules. All the atoms. Start. On this planet. Start to create it with you. Todas las moléculas. Y todos los átomos. De este planeta. Comienzan a crearlo. Junto contigo. Can you get the energy. When you are choosing. To create different future. For this planet. Percibes la energía. Cuando eliges. Crear un futuro diferente. Para este planeta. More magic. More beauty. More joy with bodies. Can you. Really. Can you choose it now? You can experience it for yourself. If you choose it now. Realmente. Realmente puedes elegirlo ahora. Puedes experimentarlo en este momento. Percibes for yourself. You can allow yourself to receive. How everything is here. Ready. And willing. To contribute. And to create it. With you. Percibelo. Como todo. Está listo. Para crearlo contigo. Y para contribuirte a ti. Being you. Means that you are changing the world. Ser you. Ser tú. Significa que estás cambiando el mundo. It's also. The book of. Dane here. You know. Dane here. También. También es el libro del. Increíble. Dane here. ¿Saben quién es Dane here? When you are being you. You are changing the world. Cuando eres tú. Estás cambiando el mundo. This is you. Esto eres tú. And when you are being you. You are unstoppable. And when you are being you. And when you are being you. Like more and more magic and beauty shows up. And when you are being you. Todo está aquí para contribuirte. Todo está aquí para contribuirte. Todo está aquí para crearlo contigo. Todo está aquí para crearse junto contigo. Y puedes expandirte más a esto. Solo expandirte más. Solo expandirte más. Incluye más de tu cuerpo. Incluye más de tu cuerpo. Y puedes incluir a todo el planeta en esta creación. Y puedes incluir a todo el planeta en esta creación. ¿Qué tal si pudieras incluir a todo el planeta en ti? ¿Qué tal si tú no eres parte de tu cuerpo y tu cuerpo es parte de ti? ¿Qué tal si tú no eres parte de tu cuerpo y tu cuerpo es parte de ti? ¿Qué tal si tú no eres parte de tu cuerpo y tu cuerpo es parte de ti? ¿Qué tal si tú no eres parte de ti? ¿Qué tal si tú no eres parte de tu cuerpo? ¿Qué tal si tú no eres parte de ti? ¿Qué tal si tú no eres parte de tu cuerpo? Y no necesitas entenderlo. Simplemente percibe lo que es más expansivo. Porque lo que es verdad es verdad en el espacio más grande. Point of use lies. We are keeping them on our body. So from our body you can say something else. Los puntos de vista y las mentiras los mantenemos en nuestro cuerpo para desde nuestro cuerpo poder decir algo más. Desde el espacio de tu cuerpo tú dices lo que tú piensas. Y pensar nunca es una verdad. Y puedes dejar de pensar y percibir la energía, puedes percibir el espacio. ¿Eres parte de tu cuerpo o tu cuerpo es parte de ti? Y todos los lugares donde tú decidiste que eras parte de tu cuerpo y no tu cuerpo parte de ti, lo quieres destruir es crear todo eso. Hacer todo equivocado, bueno, malo, poco y poco, todas las noves corto, chicos y más allá. Y todos los lugares donde tú has creído que tú eres parte de este planeta en lugar de este planeta aparte de ti, lo quieres destruir es crear. ¿Pero entiendes cuánta energía y expansión es cuando conoces que este planeta es parte de ti? ¿Percibes la energía y la expansión cuando reconoces que este planeta es parte de ti? Entonces, todo lo que eso es, lo quieres destruir es crear y todos los lugares donde has decidido que tú eres parte de este planeta en lugar de este planeta aparte de ti. ¿Y todos los lugares donde has creído que tú eres parte de tu relaciones en lugar de tu relaciones? Y todos los lugares donde has decidido que tú eres parte de ti en lugar de tu, parte de tu familia, lo quieres destruir es crear. ¿Y todos los lugares donde has decidido que tú eres parte de este planeta en lugar de tu, parte de ti, lo quieres destruir es crear? ¿Y todos los lugares donde has decidido que tú eres parte de este planeta en lugar de este planeta en lugar de tu, parte de ti, lo quieres destruir es crear? Bien. Así que ¿cómo es para ustedes ahora? Te puedes expandir junto con todo el planeta Estás agradecido por todo Y estás eligiendo que estás creando un futuro diferente Esta es una sobredosis de la magia que se muestra ¿Y qué más podemos crear? ¿Y qué más podemos crear? ¿Qué más es posible? ¿Qué hay más allá de esto? Esta es una de las herramientas principales Simplemente sé la pregunta Siempre ve hacia la pregunta, siempre abrete a más Siempre pregunte a nuevas posibilidades para aparecer Siempre haz preguntas para que más posibilidades se muestren ¿Y qué más es posible ahora? ¿Y qué más es posible ahora? En lugar de permitir que las sorpresas se muestren ¿Y todos los lugares donde estés intentando controlar tu vida y tener una vida predecible? En lugar de que la vida te sorprenda ¿Lo quieres destruir es crear? ¿Sí? 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 ¡Sí! 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 Ahora podemos ir a las preguntas Ahora nos podemos ir a las preguntas ¿Quién tiene una pregunta? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo fue esto para ti? ¿Alguien puede compartir también la experiencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Alguien quiere compartir su experiencia? ¿O tienen alguna pregunta? ¿O su experiencia de qué está sucediendo ahorita? ¿Cómo es su experiencia? ¿Cómo es para ti? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien está escribiendo en el chat? ¿Hay una pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo mantenerse en la conciencia del cuerpo planetario? ¿Cómo mantenerse en la conciencia del cuerpo planetario? ¿Qué es algo? Ok ¿No lo mantienes? ¿No lo mantienes? ¿No lo mantienes? ¿No lo sostienes? ¿Qué es lo que estás tratando de mantener? ¿Lo matas? ¿Lo que sea que estás tratando de mantener? ¿Lo estás matando? ¿Lo mantienes? ¿Lo mantienes? ¿Lo mantienes? ¿Lo mantienes? ¿Mantener es loco? ¿No? Entonces, necesitas preguntar más y más allá de lo que nos preguntamos. Nosotros entramos en la pregunta de qué más es posible ahora. ¿Qué es más que esto? ¿Necesitas mantenerte en la pregunta y decir qué más es posible y qué más allá de esto? ¿Más, más, 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 más? ¿Es más, 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 más? ¿Es más, 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 más? No necesitas mantenerlo. No trates de mantenerlo. Necesitas preguntar por más. La vida se trata acerca del movimiento y de las dinámicas. La vida le gusta hacer el cambio total todo el tiempo. Nuestro cuerpo quiere cambiar todo el tiempo. Somos el cambio total. Cuando estás tratando de mantener algo, lo estás deteniendo y lo estás matando. Puedes preguntarte una pregunta cada día. ¿Qué cambio total puedo hacer hoy? Tú eres el cambio total. Y tú eres el nuevo tú. No eres el tú de ayer. Cuando estás tratando de ser algo de ayer, eso es una mentira. No es verdad. ¿Qué tal si solo el nuevo tú eres tú? Y todo lo que no permite eso aparecerá para ti. Y todo lo que estás tratando de ser el pasado, lo quieres destruir y es crear. Y para eso tenemos la clase de tres días de cuerpos, porque estamos practicando ser esta energía durante tres días. Y después de tres días es muy difícil detenerla. Estamos practicando esta energía durante tres días y después de tres días es muy difícil apagarlo. Y la forma en la que hacemos las clases es para abrirnos a diferente encarnación. Es como si empiezas a estar en otro planeta con otras personas. Es como si hay dos planetas. Es como si puedes estar en diferentes planetas con alguien que está sentada en la misma mesa como tú. Y es como si estuvieras en otro planeta diferente. Como si pudieras estar en dos planetas diferente al de la persona que está sentada junto contigo. Te estás cambiando a una tierra o planeta diferente en estas clases. Y cosas diferentes van a suceder en tu vida comparado con los de otras personas. Entonces, ¿hay más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? Hay dos preguntas en el chat. Uno dice que en español, Rogelio dice que por qué siente la cabeza pesada cuando le corren barras. Entonces, él está preguntando por qué se siente su cabeza pesada cuando está en la barra de barras. ¿Puedo preguntar por qué se siente su cabeza pesada cuando está en la barra de barras? Ok, sí. Sí, solo necesitas hacer más barras. ¿Es para las barras? ¿Puedo traducir? Necesitas que te corran más las barras. Entonces, más barras que haces, va a ser mejor. Esto es muchas veces cuando estás recibiendo barras las primeras veces. Esto es con dolor de cabeza, puede ser difícil, pero después es mejor. Muchas veces cuando te empiezan a correr las barras, empiezas a tener dolor de cabeza o es pesado. Pero si te corren las barras más veces, se pone mejor. Todas las cambios que estamos creando con las clases, con barras, con procesos de cuerpo pueden ser difíciles para el cuerpo. El cuerpo puede ser cansado porque el cuerpo está cambiando mucho, en un poco más tiempo. Muchas cosas que están sucediendo con las clases de barras u otras clases es que empieza a cambiar el cuerpo. Y puedes utilizar las preguntas para crear mayor facilidad con el cuerpo. Una de las preguntas es ¿Qué energía, espacio y consciencia? Una de las preguntas es ¿Qué energía, espacio y conciencia? ¿Puedo ser mi cuerpo y mi cuerpo? Podemos mi cuerpo y yo ser. Así que tengo total facilidad con todo esto. Para tener total facilidad con todo esto. Y estás abriendo a este espacio. Y estás abriendo a este espacio. Y te abres a este espacio. ¿Cuánto estás intentando ser el mismo y estás esperando diferentes resultados? ¿Qué tanto estás intentando ser el mismo y esperas resultados diferentes? ¿Qué tal si te permitas cambiar junto con tu cuerpo para crear mayor facilidad? Y muchas veces estamos evitando el cambio porque estamos funcionando mucho desde esta realidad. Y muchas veces estamos evitando el cambio porque queremos seguir funcionando desde esta realidad. Y puedes repetir más veces para ti mismo. ¿Qué total cambio puedo ser hoy? ¿Qué total cambio puedo ser hoy? ¿Cómo puedo ser el mayor cambio total que puedo ser? Y también te puedes hacer estas preguntas todos los días. ¿Qué cambio puedo ser hoy? ¿Qué cambio puedo ser hoy? ¿Qué cambio total puedo ser? Y esto es creando más fácil con el cuerpo. Porque normalmente estamos evitando la muda. Y por eso es por eso que puede ser difícil y doloroso. Y esto puede crear mayor facilidad con el cuerpo porque muchas veces estamos evitando el cambio y eso puede ser doloroso. So, whenever it's hard or painful, ask for more change. Cuando hacemos una pregunta o cuando hagas una pregunta, puedes pedir por más cambio. Y todo lo que no permite, ¿would you like to destroy and destroy? Sí, todo lo que lo impida, lo que es destruir, es crear. ¿A quién le pertenece esto? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta en el chat. Y Jessica está preguntando... Jessica pregunta, ¿cómo me devuelvo a la expansión cuando me contraigo? Y no voy a esperar a que el cuerpo me avise con una enfermedad. So, she's asking... Just a moment, just a moment. I need to mute everybody and then I will unmute you. Okay? Yes? English? So, she's asking, how do I get back to expansion when I contract my body and not wait until my body creates some kind of disease? Just expand. Simplemente expandete. Everything is very easy. Todo es muy fácil. Instead of contracting, you expand. En lugar de contraerte, te expandes. And you can do it now and with practice you are going to be better and better. Lo puedes hacer ahora y si lo practicas, se va a volver mejor y mejor. Clases like this and also classes we have in person, you can use them to practice more of this. Las clases como estas y las clases también que tenemos presenciales las puedes utilizar para practicar más esto. Asi que expandete ahora. Así que expandete ahora. And you can choose that you never contract again. Y puedes elegir no contraerte más. Es una elección. Es una elección. Es una elección. You can choose now to never contract again. Puedes elegir no contraerte una vez más. And you can choose now to never stop your playfulness again. Puedes elegir nunca detener tu juego jamás. Y lo que sea que se muestre en tu vida, puedes elegir no detener tu juego. Es una elección. Y puedes elegirlo ahora. Y todo lo que no permite, lo vamos a destruir y destruir. Y todo lo que lo impida, lo vamos a destruir y crear. Así que para obtener energía, de cómo es una elección, puedes elegir ser el juego imparable. Y con esto estás cambiando el mundo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta en el chat. Y Astrid Mendoza pregunta que cuando el cuerpo se te mueve solo independiente de ti, voluntariamente, que si es porque estás conectando con la onda acústica de tu ser. So Astrid is asking if when your body moves on its own, is it because you're connecting to the acoustic wave length of your being? Uh, is Paula is asking? Uh, Astrid is asking. Uh, so you already know it. So you already know it. You're asking. Tienes un sí, estás preguntando algo que ya sabes. So, good question. Buena pregunta. ¿Algo más? ¿Algo más? Will it be possible it be possible to heal the bodies near us? And heals in some way the nature that's around us? sí, absolutamente eso es lo que estamos haciendo y es un poco diferente no es sobre sanar sanar no es tan verdad porque no existen enfermedades todas las enfermedades son manipulación todas las enfermedades son una manipulación no existe un diagnóstico verdadero eso es solo pretender de la realidad es solo pretender de la realidad así que no necesitas sanar nada solo puedes ignorar la estupidez y cuando no estás dando energía a la estupidez la estupidez es desaparecida y cuando no le das energía a la estupidez la estupidez se va así podríamos sanar pero no existe como verdadero sanar simplemente le das la energía a la estupidez y muchas personas cuando están tratando de sanarse es porque están juzgando lo que está sucediendo lo están definiendo y lo mantienen y si tienen alguna pregunta acerca de esto Pablo es asking if you can give us like a little energy pool no es lo que ha estado sucediendo toda la hora no tienes problemas en el cuello o algo te está empujando a la pantalla ¿puedes pensar acerca de algo más en esta hora? ¿puedes pensar acerca de algo más en esta hora? probablemente estamos jalando energía bastante bien creo que estamos jalando energía bastante bien y no estoy jalando a propósito no lo estoy haciendo estoy presente con ustedes estoy presente con ustedes y por eso también ustedes están presentes y por eso también ustedes están presentes y esa es la más fuerte y esa es el jalón más fuerte try to move from the screen now trata de moverte de la pantalla ahora ¿Alguna otra pregunta? I think there's another question that a few people are asking on the chat hay unas preguntas que ya varias personas han hecho en el chat y es que ¿cómo podemos cambiar alguna enfermedad o sobrepeso cambiando las moléculas de lo que la está generando? so they're asking if we're able to change obesity or a sickness or a disease at least by changing the molecules that are creating it? yes, we get yes but like I would like to do a clearing statement about this les pudiera decir que sí y me gustaría hacer un anunciado aclarador acerca de esto it's for everybody here ¿cuántas enfermedades estás manteniendo en tu cuerpo? es para todos los que están aquí ¿cuántas enfermedades estás manteniendo en tu cuerpo? ¿would you like to anchor it and destroy all that? te gustaría destruir y crear eso and return it back to this reality and sorry, I didn't and return it back to this reality y regresarlo a esta realidad so you don't need to deal with this así que no tendrías que lidiar con esto ¿sí? ¿sí? ¿cuántas enfermedades estás manteniendo en tu cuerpo? ¿cuántas enfermedades estás manteniendo en tu cuerpo? ¿cuánto estás haciendo las enfermedades una realidad? or real verdad o reales or significant or important o significantes o importantes ¿y would like to anchor it and destroy that ? ¿te gustaría destruir y crear eso y todo lo que no te permita ir más allá de las encarnaciones de otras personas sí, ¿te gustaría destruirlo y descrearlo por un diosillo? sí, ¿qué es lo que pasa con las moléculas? estamos creando todo, esto sucede con las moléculas personas están creando enfermedades, de diferentes formas están diciendo a las moléculas están tratando de mantener la enfermedad, así que están diciendo a las moléculas que debemos estar enfermos estar enfermos es algo bueno en nuestra realidad cuando estás enfermo todo el mundo te quiere cuando estás feliz todo el mundo te saca la vuelta cuando estás enfermo te dicen ay pobrecito de ti, ni puedes, eres tan buena persona, eres tan buena mierda y es bueno estar enfermos así que las personas están creando enfermedades y mantienen las enfermedades y estamos juzgando las enfermedades, las estamos creando, nos estamos separando de ellas y las estamos manteniendo para otro doctor y todos los días le decimos a nuestro cuerpo, cuerpo podemos tener esto y el cuerpo piensa que necesita mantenerlo esta persona de arriba quiere mantener esta enfermedad así que el cuerpo no la cambia el cuerpo ya lo hubiera cambiado por sí mismo el cuerpo ya lo hubiera cambiado por sí mismo esto es por eso tenemos las toaletas para eso tenemos los excusados si algo no funciona en el cuerpo, si algo no contribuye a un cuerpo vas a la toaleta y haces mierda si algo no es una contribución para tu cuerpo o no le sirve a tu cuerpo, vas al excusado y haces caca así es como funciona el cuerpo y así es como funciona la naturaleza si algo no es una contribución se va el cuerpo está cambiando todo lo que no sea una contribución el cuerpo está cambiando todo lo que no sea una contribución Las personas tratan de mantener las enfermedades. ¿Cuánto estás tratando de mantener cosas en tu cuerpo? ¿Cuánto estás tratando de mantener el pasado en tu cuerpo? En lugar de invitar un futuro nuevo. ¿Qué tal si pudieras invitar un futuro a tu cuerpo ahora? ¿Qué tal si pudieras invitar un futuro? Pablo Noble, podemos practicar el jalón. Para cambiar tu cuerpo, puedes jalar las posibilidades, puedes jalar el futuro a tu cuerpo. Puedes jalarlo de manera que el pasado continúe en el pasado. Y así es como cambias tu cuerpo. Lo que he visto son problemas de cuerpo y enfermedades, como la gente los está creando. Están manteniendo el pasado en el cuerpo. Es que mantienen el pasado en el cuerpo. Entonces puedes cambiar el pasado hacia el futuro. ¿Puedes hacerlo ahora? ¿Todos? Todos. Puedes decir sí. Y el cuerpo está cambiando. El cuerpo empieza a cambiar. Y estás sonriendo. Esto es como cambios son fáciles. Así es. Así de fácil es el cambio. Con los cuerpos puedes crear cualquier cosa. Con los cuerpos puedes crear cualquier cosa. Con las personas es más difícil. Con las personas es más difícil. Porque las personas son locas. Si saben cómo estamos utilizando prótesis para los cuerpos. También hay prótesis para las personas. Porque con los cuerpos puedes cambiar todo. Y con las personas es difícil cambiar cualquier cosa. ¿Te gustaría saber qué es para las personas? ¿Te gustaría saber qué es para las personas? Entonces, esta es una de las prótesis. Es una cacha. Para despertar así. Y muchas veces puedes recibir esta acuerza cuando estás hablando con personas. Y muchas veces puedes percibir esta toma de conciencia cuando hablas con las personas. Y otra de las prótesis puede ser pegándoles con un palo en el trasero. Y muchas personas están sufriendo. ¿Sabes eso? Y muchas veces sufren porque tienen un falta de sufrimiento. Y muchas veces sufren porque carecen de sufrimiento. Así que puedes percibir con un palo en el trasero. Y se siente mejor. Y se sienten mejor. Y se sienten mejor. Y se sienten mejor. Y se sienten mejor. Y no necesitan sufrir más porque extrañan sufrir. Y no necesitan sufrir más porque extrañan sufrir. Perdón, dije prótesis y son procesos. Gracias por la corrección. Y tenemos otro proceso. Se llama la pistola de agua bazooka. People can speak so stupid things that you can take a big water gun, like bazooka water gun. Cuando alguien está hablando de estupideces, puedes tomar una bazooka de agua. Y salpicarlas con el agua. Y salpicarlas con el agua. This is for the people. You can get sometimes awareness about this. Esto es para las personas. A veces puedes percibir esto. Don't make yourself wrong if you have this awareness about people. Y no te sientas mal si tienes esta toma de conciencia acerca de las personas. Pod, un pod. Pock y pod. Pock y pod. Any more questions? Alguna otra pregunta? There's another question on the chat. And so, esta persona está preguntando, ¿cómo expandirse? Dice, yo no siento nada en mi cuerpo. Cuando hacemos ejercicios, preguntas, jalones de energía, yo no siento nada. So, this person is asking, how do I expand myself? And she says, she does, or he, because I don't know. Says, it doesn't feel anything. And when you talk about exercises or questions or energy pulls, that he or she doesn't feel anything. Cool, you don't need to feel anything. Chido, no necesitas sentir nada. It's always different. Siempre es diferente. Y para cada persona es diferente. Y para cada persona es diferente. Te permites ser diferente. Y explora esto. Y explora esto. So, no te vayas a lo equivocado que puedas estar. Simplemente explora. Y permítate ser diferente. Y permítate ser diferente. Y puedes abrirte más a tus talentos, a tus virtudes. Tal vez tú tienes más talentos, por eso es tan diferente. Tal vez tú eres más talentoso, por eso es tan difícil. Así que disfrútalo, juega con eso y explóralo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Y aquí está la pregunta en inglés. ¿Puedo leerlo en inglés? Sí, puedes leerlo en inglés o en español, también en español, para que la gente pueda entender. Ok, en inglés, aquí está preguntando, ¿qué puedo hacer con alguien que se siente abusado? No estás responsable de cómo responde otras personas? ¿Tú no eres responsable de cómo están respondiendo otras personas? Esa es su elección. Y todos los sentimientos y emociones son una manipulación. Todas las enfermedades son una manipulación. Así que las personas nada más se están manipulando. Así que las personas nada más se están manipulando. Y a veces puedes manipular con ellos también en la forma en que estás pretendiendo que estás manipulado. Y tú también los puedes manipulando. Y tú también los puedes manipular en la forma en que puedes pretender que te están manipulando. Esa es la forma en 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 la que puedes deshacer de la gente estúpida. Ellos te quieren sentir mal. Y tú puedes simplemente pretendes para deshacer de ellos. y nada más pretendes para deshacerte de ellos, es fácil, y si estás neutral, no les va a gustar, si estás feliz, no les va a gustar, entonces necesitas lidiar más con ellos, solo puedes pretender que tienen la razón, y te deshaces de ellos, adiós persona estúpida, sin juicio, simplemente es estúpido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? There's one more from G, and it says, If sicknesses are a manipulation, is it a manipulation that comes from us to us, or is it from someone else? Y en español es que si las enfermedades son una manipulación, son una manipulación que viene de la misma persona hacia ellos mismos. I don't understand the question. So she's asking if you said sicknesses or sicknesses were a manipulation. So she's asking if it is a manipulation from the person towards the same person. So probably the question is like, is the person who is sick manipulating? So yes, the person who is sick is manipulating, and they are also not choosing to consciously do that, they are not willing to be conscious with their body and with their choices. So they can do it in different ways. They are not so much aware of it, but they are not choosing to be aware. So they are manipulating also themselves. They are manipulating themselves, they are manipulating you, like you can ask everybody how much you are manipulating yourself, you are not just manipulating others. To buy sicknesses, to buy lies, you need to manipulate yourself. And you can manipulate others, but never manipulate yourself. Everything this brought up, everything that doesn't allow that, would like to destroy that. Y todo lo que esto trajo, lo quieres destruir, es crear. I want to do that, but I can show the voice for now. We are slowly finishing. Vamos a ir terminando lentamente. This was a little taste of what we can eat with these glasses. Esto es una pequeña prueba de lo que podemos crear en estas clases. You can perceive energy for yourself. Puedes percibir la energía por ti mismo. Is your body different now? Está tu cuerpo diferente ahora? Is your life different now? Es tu vida diferente ahora? ¿Y qué más podemos crear? ¿Y qué más podemos crear? ¿Y qué más podemos crear? ¿Y qué más es posible con la clase de tres días de cuerpos que va a haber en México? Tengo clases cada semana en un país diferente. Y estamos creando un futuro diferente. Estamos creando un futuro diferente. Y estamos creando un futuro diferente con los cuerpos, diferente encarnación. Y cada fin de semana es una clase más fuerte y más increíble. Y es increíble como estamos cambiando los cuerpos y cada vez más rápido y más fácil. Estamos realmente cambiando y estamos creando un futuro diferente con los cuerpos. Y estamos aprendiendo también juntos a la distancia. Y estamos aprendiendo también juntos a la distancia. Y siempre vamos hacia adelante con todas las clases. Siempre vamos hacia adelante con todas las clases. Es como aprender a la distancia, así que no necesito repetir las mismas cosas con las personas. Y como estamos trabajando a distancia, no necesito repetir las mismas cosas con las personas. Simplemente lo sabemos. Y casi todas las clases vamos un paso más hacia adelante. Y gracias por ser parte de esto. Gracias por elegir esto. Gracias por permitirte ser esto. Gracias por permitirte ser esto. Gracias por permitirte ser esto. Y puedes permitirte recibir gratitud. Y puedes permitirte recibir gratitud. Gratitud de este planeta. Gratitud de este planeta. ¿Qué tan agradecida está la Tierra contigo por tus elecciones? La Tierra te ve. La Tierra te ve. La Tierra te ve. La Tierra te ve. La Tierra ve tu belleza. La Tierra ve tu belleza. La Tierra ve tu magia. La Tierra ve tu magia. más, 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 ven a jugar con nosotros más, más, más y gracias por esto y gracias por esto Nos vemos a la próxima Gracias, Marika, gracias Pablo, gracias Patti, gracias a todos Muchísimas gracias, Jari Gracias Gracias a todos por estar acá Gracias Jari desde Colombia, un abrazo Gracias Jari Es de Uruguay, un abrazo Gracias, saludos de Ecuador Gracias, saludos de Francia Gracias, saludos de Mexicali Gracias, saludos desde Orlando Gracias desde Ciudad de México Adiós, gracias Adiós Gracias desde Ciudad de México Gracias a todos de México Gracias a Ciudad de México, gracias 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 desde Venezuela Mis dos niños no pueden hablar Bueno, tú sí, diles gracias desde Montreal Sí, porque ella quita el micrófono You are all so beautiful You can all perceive the energy, acknowledge for yourself how beautiful you are And thank you for being this beauty Thank you and see you soon Somewhere in the world or on some next online class Voy a tener otra clase en línea, así que muchas gracias y nos vemos pronto Gracias Jari Gracias 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 ¡Gracias!